Aló amigos, les traigo dos notificaciones. Una es que terminé mi asignación, la asignación que hago todo el tiempo. Voy a dar el mensaje o la notificación en inglés, porque lo tengo que hacer en inglés también. La primera notificación es de que voy a empezar esto, pero ya lo empecé y lo terminé, pero lo tengo que grabar. De todas formas, este va a ser el de que ya empecé. I'm working on the class futuring and innovations, class assignment, unit one, discussion board three. University is Colorado Technical University. Degree program is computer science. And degree specialization is cybersecurity information assurance.